Nos vamos con información de última hora, con información que se genera, Mari Carmen, a esta hora. Vamos. Transmitimos a esta hora desde el Palacio de Miraflores a propósito de la agenda de trabajo del presidente constitucional Nicolás Maduro, quien estará presidiendo este jueves 10 de agosto el acto dedicado a los avances de las zonas económicas especiales desde el Salón Boyacá del Palacio de Gobierno. Venezuela avanza en su crecimiento económico y las zonas económicas especiales son una oportunidad para que los empresarios inviertan en el país, así como también dar un impulso significativo en las regiones donde han sido creadas. Existe además una ley orgánica con todas las garantías jurídicas. El diputado Nicolás Maduro Guerra también explicó, por cierto, presente en esta importante actividad, el primer vicepresidente de la Comisión Permanente, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Presencia en el Salón Boyacá del Palacio de Miraflores, el presidente constitucional Nicolás Maduro, quien estará presidiendo esta importante actividad. Ahora mismo saludo al presidente de FEDE Cámaras, al señor Adán Celis, el presidente de FEDE Industria, también Orlando Camacho, los vicepresidentes sectoriales que están presentes, ministros que han sido convocados, diputados a la Asamblea Nacional, distintas autoridades competentes en el área están acá presentes, viceministros para el área económica, así como también el honorable cuerpo diplomático acreditado en el país, el secretario del ALBA, Félix Plasencia, presente en el Salón Boyacá del Palacio de Gobierno. En esta importante jornada ya lo mencionamos justamente que el diputado Nicolás Maduro Guerra explicó que la Comisión de Economía ha trabajado en nuevas leyes vitales para el desarrollo de la nación, como los proyectos de la ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios, así como la ley de promoción a la exportación y la ley de impulso y producción nacional. Es el saludo que le da el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro a cada uno de los embajadores que se encuentran acá presente en este importante acto relacionado a las zonas económicas de nuestro país. Venezuela continúa apostando a la expansión en distintas áreas como parte de esta diversificación económica no dependiente de la renta petrolera, ya las autoridades acá presentes. Cada región geográfica operará bajo la coordinación institucional de la superintendencia. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este acto con motivo de la creación de las zonas económicas especiales. A continuación, palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. A este acto con motivo de la activación de la ley de zonas económicas especiales que aprobó la Asamblea Nacional y nos entregó un instrumento de primer orden para avanzar en un ensayo bastante exitoso en muchos lugares del mundo. Las zonas económicas especiales que le han permitido a muchos países del mundo tomar la senda del desarrollo tecnológico, industrial, tomar la senda de la diversificación de fuentes de ingresos nacionales, de fuentes de divisas, y en el caso nuestro, estoy seguro, nos va a permitir avanzar en la integración del nuevo modelo económico post-petrolero, post-rentista petrolero. Seguir avanzando con mucho empeño, con mucha perseverancia, en la construcción de un nuevo modelo económico que permita integrar perfectamente las potencialidades económicas, productivas, tecnológicas de las distintas regiones del país, con nuevas fuentes de inversión nacionales, con nuevas fuentes de inversión internacional, poder integrar de manera virtuosa las fuentes de inversionistas nacionales, de inversionistas internacionales, en función de un gran objetivo, el desarrollo integral productivo de un nuevo modelo económico post-rentista, post-petrolero de Venezuela, es el empeño que hoy tenemos. 2023, 2023, es temprano todavía el siglo XXI, para nosotros los venezolanos y las venezolanas. 2023, siendo temprano el siglo XXI, es mucho lo que hay que hacer, es mucho lo que está por hacer, para construir otro modelo económico, un nuevo modelo económico. y cuando la Asamblea Nacional asumió el estudio, el debate, el proceso para una ley orgánica, para una ley que regulara y creara los elementos fundamentales de las zonas económicas especiales, me pareció una oportunidad excepcional para nosotros de una vez y por todas lograr el desarrollo de la potencialidad de algunas regiones del país, lograr la aplicación de un modelo que con el carácter excepcional, virtuoso, creé las oportunidades de trabajo, de inversión, de desarrollo en distintas regiones. Por eso, es este acto, quiero saludar de manera muy especial a el cuerpo diplomático, a todos los embajadores y embajadoras del cuerpo diplomático representado en nuestro amado país, en la República Bolivariana de Venezuela. 33 embajadores, embajadoras y encargados de negocio. Aquí están precisamente mostrando su interés especial por todo el tema de las inversiones, de la diversificación de las inversiones, de las alianzas que se pueden hacer en las zonas económicas especiales con inversionistas nacionales y con inversionistas internacionales. Les agradezco su interés, su presencia, su participación y espero que de cada uno de sus países venga con mucha fuerza ese interés de invertir en nuestro país. También quiero agradecer la presencia de importantes empresarios e instituciones del país, de los gobernadores, gobernador de la Guaira, profesor José Alejandro Terán, el gobernador del estado Falcón. ¿Está presente Falcón? Víctor Clar y de todas las autoridades regionales, alcaldes, alcaldesas, la alcaldesa del municipio de Los Taques, María Gregoria Arcaya, bienvenida, el alcalde del municipio Vargas del estado de La Guaira, José Manuel Suárez, se vino elegante, bienvenido, igualmente, Abel Petit, alcalde de Carirubana, ¿cómo está Punto Fijo? Fino, los vientos, fuerte, también están los diputados de la Asamblea Nacional que lideraron este esfuerzo jóvenes diputados, ¿no? La vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada América Pérez Dávila, bienvenida, el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra, bienvenido, el diputado José Gregorio Correa, líder de la oposición en el Parlamento, bienvenido, el diputado Oscar Rondera Rangel, también líder opositor dentro del Parlamento Nacional, bienvenido, el diputado merideño Ramón Lobo, bienvenido por allá, Ramón, ¿cómo está todo? Mérida, ¿cómo está? Bonita, bienvenido, el diputado Fernando Bastida, también joven diputado, también quiero agradecer la presencia del presidente de Fe de Industria, Orlando Camacho, el presidente de Conindustria, Luigi Pizella, el nuevo recién electo presidente de Fe de Cámara, Adán Celis, bienvenido, el presidente de la Cámara Venezolana Colombiana, Cabecol, Luis Alberto Roussian, va avanzando bien el comercio, buenas noticias del comercio Colombia-Venezuela, en esta reapertura, en este reencuentro entre Colombia y Venezuela, mi saludo a los industriales, empresarios, comerciantes de Colombia y de Venezuela, hay que seguir, mira, todas las oportunidades se van abriendo para el desarrollo conjunto de dos hermanas, Siamesa, Colombia y Venezuela, igualmente el presidente de Cavidea, Cámara Venezolana de Industria de Alimentos, Juvenal Arbeláez, ¿ese apellido Arbeláez del Guarico? Sí señor, del Guarico, de Sarasa, Estamos luchando, ¿está? Bueno, ¿vegueros, productores de maíz, producen el... ¿vegueros, productores de maíz, pues? Ah, Castro Soteldo, ¿cuánto produce por hectárea? 7.000 y 8.000 kilos, 7.000, 8.000 kilos, eso puede subir a 15.000 Castro Soteldo, con la técnica aquella que tenemos, técnica secreta, bueno, mi saludo Cavidea, igualmente la Cámara de Comercio de Nueva Esparta, está invitado José Gregorio Rodríguez, Goyito, bueno, mi saludo, igualmente el representante de ProColombia en Venezuela, Carlos Luna, tuve un amigo en el liceo llamado Carlos Luna, pariente tuyo, Carlos Luna, excelente, Ramón Goyo, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores Avet, Ángel Correa, vicepresidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Industriales de la Industria Química, Fedequim, Juan Domingo Cordero, presidente de la Cámara del Mercado de Valores, ¿cómo están los mercados de valores? ¿verdad? Excelente, bueno, mi saludo a todos los demás empresarios que nos tienen aquí en la lista protocolar y vamos a proceder de inmediato, vamos a proceder a firmar los decretos presidenciales de acuerdo a la ley para la creación de las zonas económicas especiales y vamos a empezar por la zona económica especial de la isla La Tortuga, la promesa viviente del turismo del Caribe venezolano. La isla La Tortuga, en primer lugar y de manera especial la isla La Tortuga procedo a firmar y quiero que quede el registro porque la isla La Tortuga va a ser va a ser el Caribe va a ser verdaderamente uno de los proyectos más importantes del desarrollo turístico alternativo ecológico sustentable y autosustentable que se va a conocer en los años que están por venir así que procedo a estampar mi firma y creo la zona económica especial Isla La Tortuga y en este decreto procedo a designar como como manda la ley como autoridad única de acuerdo a la ley de la zona económica especial Isla La Tortuga a el contralmirante Aníbal Eduardo Coronado Millán jefe de la zona insular Isla La Tortuga La Isla La Tortuga ya cuenta con un proyecto avanzado aquí lo tenemos pudieran colocarlo aquí pesa mucho pesa más que los remordimientos ahí se encuentra el proyecto de la Isla La Tortuga que fue elaborado por una de las empresas más importantes en elaboración de proyectos turísticos del mundo entero una empresa italiana que nos entregó llave en mano el proyecto quiere decir que ya está cuadriculado toda la forma de construir este polo turístico del caribe la Isla La Tortuga es una isla de una dimensión muy importante es una isla más grande que la isla de Aruba saludo a toda la gente de Aruba que nos ve de Curazao de Bonaire mis familiares los maduros los oduber allá en Aruba Curazao primos tíos de allá de Aruba y Curazao bueno la Isla Tortuga es más grande que Aruba y está virgen virgen lista pues para un desarrollo sustentable el proyecto está listo ahora con la firma del decreto vamos a proceder precisamente a abrir la ronda de inversionistas para que los especialistas los inversionistas en el área de turismo puedan ser pioneros en la construcción de uno de los proyectos turísticos más importantes hoy por hoy en el Caribe hoy por hoy en América Latina yo quisiera que el contraalmirante coronado que tiene funciones muy importantes es el jefe de los roques otro paraíso del Caribe venezolano medir a sus apreciaciones sobre este proyecto y bueno la creación de esta zona económica especial por favor coronado buenas tardes mi comandante jefe bueno de todo quiero darle las gracias por permitirme y darme la oportunidad de asumir una vez más un nuevo reto de mi carrera profesional como usted bien lo ha dicho aparte de la jefatura de gobierno del territorio insular Francisco de Miranda que como todos sabemos comprende el archipiélago de los roques uno de los archipiélagos más hermosos que existe en el mundo entero bueno hoy en día estamos siendo reconocidos por ello y bueno los venezolanos y extranjeros que nos han visitado se han llevado una muestra cabal y convincente de que así mismo es también comprende lo que es el archipiélago de Lorchila y el archipiélago de Isla de Aves bueno asumiendo este nuevo reto mi comandante como usted bien lo ha dicho necesitamos generar este motor turístico generar este motor turístico para poderle garantizar a nuestro pueblo esos ingresos post petroleros esos ingresos post petroleros que bueno ya no podemos contar solamente con ese tipo de ingresos sino que tenemos el potencial suficiente tenemos un potencial inmenso como lo es el turismo y el cual tenemos que ir desarrollando cada día más y gracias al apoyo que usted le ha brindado en este motor tan especial estoy seguro que vamos a generar los suficientes ingresos para poder coadyuvar de alguna u otra manera al sostenimiento y al aumento de nuestra economía venezolana mi comandante bueno amén que así sea pónganse a trabajar con mucha fuerza con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez con el ministro de turismo compañero Ali Padrón con todo el equipo Venezuela tiene que diversificar su economía en estos años de sanciones de bloqueo económico de guerra económico brutal brutal contra nuestro país más de 900 sanciones criminales contra todo un país contra todo su aparato económico que nos hicieron como ustedes saben en un momento dado reducir los ingresos petroleros del país ingresos fundamentales en un 99% pasamos de percibir anualmente 56 mil millones de dólares en un año y con las sanciones pasamos de 56 mil millones de dólares a 700 millones de dólares el año pasado fue un año ya el primer año de recuperación económica efectiva de crecimiento y con todas las sanciones llegamos a 5 mil millones de dólares menos del 5% del 10% de lo que era el ingreso normal de un país tuvo un impacto brutal el impacto de mil misiles sobre el cuerpo físico social humano de la sociedad venezolana y eso nos obligó a diversificar diversificar nosotros importábamos el 85% de los alimentos al país hoy producimos el 90% de los alimentos en la tierra venezolana primera vez en 120 años primera vez en 120 años así que yo he dicho que el turismo es el arma secreta del nuevo modelo del nuevo modelo y Venezuela señores embajadores como ustedes tienen que comprobar físicamente Venezuela es un país hermoso hermoso para donde usted vaya lo que usted mire si busca playas hermoso de punta a punta si busca selvas selvas de todo tipo a la amazona la gran sabana el salto de canaima parque de canaima y pare usted de contar si busca montaña los andes venezolanos Mérida Trujillo el Táchira un país andino amazónico caribeño hermoso y lo más hermoso de todo queridos embajadores embajadoras encargados de negocio lo más hermoso de todo que puede conseguir en Venezuela es el pueblo es el ser humano la calidez humana la solidaridad el don de gente el don de gente que tiene nuestro pueblo en donde usted vaya así que del arma secreta que es el turismo la tortuga es el arma nuclear de nuestra arma secreta así que los invito desde ya embajadores para la inversión hay una expresión que no tiene traducción al inglés no tiene traducción pero esto es una golilla no sé qué traducción que pudiera decir alguien que habla inglés es very cheap no tampoco es una golilla meterse en la tortuga invertir es una golilla es ganancia absoluta y además después yo los veo ustedes disfrutando de la tortuga con su familia con sus seres queridos bueno decretada la zona económica especial de turismo la tortuga y vamos a explicarle a los inversionistas ronda de negocio de manera inmediata quiero pasar a decretar otra zona económica de la que hemos estudiado con paciencia con tiempo con sabiduría no es una improvisación hemos tenido años estudiando el concepto de las zonas económicas y precisamente dónde se adaptaba de qué forma afortunadamente la asamblea nacional como poder legislativo del país elaboró una muy completa sabia y poderosa ley de zonas económicas especiales le agradezco a la asamblea nacional a sus redactores corredactores por haberle entregado al país este aporte tan importante para el resto de los años que están por venir como dice la canción como dice la película así que procedo de manera inmediata con la facultad que me da la ley y la constitución a firmar el decreto presidencial que crea la zona económica de Paraguaná en el estado Falcón otro portento económico de nuestro país Paraguaná 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 y procedo a nombrar como autoridad única de la zona económica especial península de Paraguaná al joven licenciado en ciencias políticas administrativas con posgrados internacionales en conocimiento de zonas económicas especiales en el mundo y particularmente en la China el joven Sergio Luis Quintero él lo único que tiene que aprender es a regatear no sé si ha aprendido en estos años ¿ah? que han pasado ¿verdad? 10 años más como 16 años bueno entonces Sergio Luis yo quisiera que el gobernador otro joven y Sergio Quintero los dos con un micrófono cada uno conversadito le expliquemos al pueblo de Falcón a los inversionistas nacionales internacionales las oportunidades las ventajas de la zona económica especial de la península de Paraguaná y cuando arrancamos en forma para que se monte una poderosa zona económica especial ¿qué me dice Víctor Clar bienvenido? presidente saludarle muy buenas noches agradecerle a usted y por supuesto a todo el equipo de trabajo a nuestra vicepresidenta a Delsi Rodríguez a nuestro superintendente también de zonas económicas Joan Álvarez a todo el equipo de trabajo que hoy permite que esta zona económica especial de Paraguaná avance significativamente creo que hay un buen comienzo la ley le da un campo jurídico administrativo que pone a Venezuela y pone a Falcón y al occidente del país en una oportunidad en esa construcción que usted está hablando de una nueva economía productiva por petroleros y en ello bueno nosotros también creemos que Paraguaná tiene singular especial atención característica hablar de esos más de 2500 kilómetros cuadrados que aproximan el territorio a la península de Paraguaná nos hace hoy a nosotros por supuesto en varios aspectos en lo industrial en lo tecnológico en lo turístico tener oportunidad en el corto plazo tenemos una capacidad instalada que por supuesto también tiene un recorrido de todos estos años de trabajo de economía pero que al mismo tiempo tiene hoy ese gran reto y esa gran oportunidad que le permite ahora la ley de zona económica especial este plan de desarrollo económico que usted aprueba el que tengamos un intendente en la zona y que territorializa en este caso la política económica nacional nos permite a nosotros avanzar de manera muy rápida muy efectiva se simplifican los trámites la respuesta se acelera la confianza y el trabajo con nuestra economía nacional e internacional y podemos por supuesto entonces proyectar de este eje norte costero del occidente bueno a Paraguaná que tiene inmediatamente conexión con el gran caribe conexión con el pacífico a través cercano con por supuesto con Panamá y al mismo tiempo también con todo el eje del Atlántico es Paraguaná un centro importante logístico portuario aeroportuario tiene una gran capacidad instalada una referencia turística que también al igual que otros destinos que también hoy se priorizan aquí y bueno con este decreto y todo este anuncio que usted en lo particular hace el día de hoy presidente tenemos las condiciones efectivas y concretas para avanzar en el plan de inversión en la promoción en la captación de nuevos esfuerzos productivos de trabajo de inversión en el territorio que es el avance concreto que ya nos da la ley y todo el anuncio que el día de hoy usted hace y le agradecemos a nombre de Falcón y de todo el occidente del país correcto bueno Paraguaná tiene su zona económica especial hay que explicar muy bien a los inversionistas nacionales internacionales locales darle facilidades incentivos y yo quisiera que la autoridad única este joven Sergio Quintero también nos dé su apreciación del que hacer de aquí en adelante por favor buena noche presidente primera combatiente vicepresidenta todo el cuerpo diplomático ministro agradecido presidente por la confianza en esta tarea en esta responsabilidad Paraguaná como bien lo decía el gobernador Víctor Clar emerge como uno de los principales puntos de desarrollo del centro occidente del país convirtiéndose en un espacio georreferencial de gran importancia estratégica desde el punto de vista económico como una de las principales plataformas para el desarrollo contamos con grandes e importantes recursos además de la actividad petrolera está la actividad pesquera que es una de las principales fuentes a desarrollar conjuntamente también con la actividad turística como lo señalaba nuestro gobernador y un conjunto de estrategias que nos van a permitir a nosotros poder favorecer y llamar todas las inversiones necesarias tanto nacionales como internacionales como bien lo decía usted presidente en el acto de promulgación de la ley de las zonas económicas especiales las zonas económicas debemos entenderla como una estrategia de desarrollo del nuevo modelo productivo por rentista y es Paraguana precisamente un espacio ideal idóneo para que nosotros podamos comenzar a desarrollar todas las actividades económicas que generen riqueza para el país y para el bienestar de todo el pueblo venezolano el pueblo paraguanero del pueblo falconiano y todo el pueblo del occidente de verdad esperaba con mucho anhelo la firma de este decreto de la zona económica especial de Paragoná porque es una gran oportunidad para seguir avanzando en el desarrollo nacional en la creación y la generación de riqueza gracias hay que desarrollar los planes presentar los planes de desarrollo la hoja de ruta de todas las zonas económicas especiales las grandes potencialidades por ejemplo que hay en Paragoná para el desarrollo tecnológico el desarrollo de la industria del software traer los mejores inversionistas del mundo allí habiendo ya industrias incipientes en el desarrollo tecnológico para el desarrollo del puerto inteligente para el desarrollo de los parques eólicos y la energía solar puerta de entrada del país para el desarrollo de toda la innovación científica tecnológica y bueno las fortalezas que ustedes tienen de productos del mar entre otras variantes del desarrollo de esta muy poderosa zona económica especial de la península de Paragoná mucha suerte a Paragoná la cuna de nuestro gran cantor Ali I ahí estará su canto su espíritu y su rostro bueno felicidades Paragoná pues felicidades igualmente vamos a proceder a la firma de una zona económica que tiene mucha importancia para nuestro país para nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana su desarrollo interino interior y para también el aporte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana nuestras fuerzas militares al desarrollo del país son dos elementos claves el desarrollo hacia adentro en una época en que se pierde de vista todo lo que es la tecnología militar para garantizar la paz de Venezuela nuestra integridad territorial nuestros espacios terrestres aéreos acuáticos ¿verdad? la Venezuela azul función fundamental del Estado venezolano un Estado acechado por los imperios y que tiene que estar presto listo preparado para defenderse y para ganar siempre para ganar en el terreno que nos toque esa es la mentalidad nuestra de Bolívar esa es la mentalidad que tenemos de Bolívar preparado para batallar y ganar en el terreno que nos toque entonces este decreto que voy a firmar va a aportar inmensamente en el desarrollo tecnológico para el fortalecimiento con conocimiento propio de nuestras fuerzas militares nuestra fuerza armada nacional bolivariana de la seguridad interna del país muy importante la seguridad del país estamos viendo con dolor consternación y preocupación los sucesos del Ecuador dolorosos y lamentables toda nuestra solidaridad con el pueblo de Ecuador a Ecuador lo amamos hoy precisamente 10 de agosto día del grito de libertad y de independencia de Quito allí estuvimos con el comandante Chávez en el bicentenario allá en Quito qué dolor qué dolor cómo las bandas criminales narcotraficantes se han apoderado de parte de la sociedad y agreden nuestra solidaridad con los familiares del candidato presidencial vilmente asesinado en la noche de ayer ya nosotros vemos cómo hay un modus operandi ya lo vimos en Haití aquí está el encargado de negocios de Haití en Haití como una banda de sicarios colombianos mercenarios fueron a Haití a asesinar a un presidente un joven presidente y ahora hay un modus operandi parecido un grupo de sicarios colombianos asesinando a un líder político a un candidato presidencial como esas bandas criminales de sicarios llevan ese modelo colombiano lamentablemente de asesinatos políticos de sicariato llevan ese modelo fuera de las fronteras cuánto han hecho sufrir a Colombia con el modelo sicarial de los paramilitares de la parapolítica y de todos esos grupos nosotros lo hemos visto en Venezuela hemos sido víctimas de los grupos de la parapolítica colombiana de los sicarios intentaron sembrar en Venezuela 200 sicarios de grupos paramilitares para venir a asaltar el palacio de Miraflores y matar al comandante Chávez afortunadamente Dios puso su mano y nos los mostró y fueron capturados por allá en el año 2004 si la memoria no me falla y también bueno a mí me trataron de asesinar un 4 de agosto 2014 Colombia también 2018 perdón 4 de agosto 2018 Colombia sicarios esta vez fue con drones después se comprobó convictos y confesos autores materiales autores intelectuales financiados preparados desde Colombia por los grupos de la parapolítica por los grupos sicariales hemos sido víctimas también por eso tenemos que cuidar la paz de Venezuela la integridad de Venezuela la armonía de Venezuela la tolerancia como elemento fundamental tolerancia política y que no vuelvan a sembrar de odio el escenario político de Venezuela porque quienes quieren sembrar de odio es que quieren traer la violencia también desde Colombia con los grupos de la parapolítica lo ha venido denunciando ya por meses quienes quieren sembrar de odio de venganza y de intolerancia otra vez el escenario político de Venezuela para llevarnos una polarización una polarización excluyente negativa conflictiva y llevarnos nuevamente un conflicto de suma cero son los que quieren traer la violencia a Venezuela otra vez los falsos positivos la violencia cuidemos la paz de Venezuela es una paz conquistada construida cuidémosla y desde Venezuela desde este salón Boyacá con la imagen de nuestro libertador Simón Bolívar libertador del Ecuador fundador del Ecuador le enviamos nuestras bendiciones y nuestra mano solidaria al pueblo de Ecuador que estamos seguros más temprano que tarde saldrá de esta tragedia que están viviendo bueno saludo al Ecuador pues consternados estamos por esa situación volviendo al tema volviendo al tema el fortalecimiento de nuestras fuerzas militares nuestras fuerzas de seguridad para tener cada vez mayores capacidades de acción para garantizar la paz de la república la integridad territorial por eso procedo de acuerdo a la ley de zonas económicas especiales a crear en el estado de Aragua la zona económica especial militar de Venezuela para el desarrollo de toda la potencialidad científica tecnológica industrial de las fuerzas militares y procedo a designar al general de división victor edgardo rosas colón autoridad única de la zona económica especial militar aragua presente y siempre consecuente bueno yo quisiera también estar con nosotros el general en jefe vladimir padrino lópez creador de esta idea con el cual hemos venido trabajando todos estos años en el desarrollo de potencialidades tecnológicas que el general en jefe aquí conversadito junto a la autoridad única el general de división rosas colón podamos intercambiar que va a pasar en esta zona económica militar Aragua por favor muchas gracias mi comandante en jefe muy buenas tardes para todos los presentes un afectuoso saludo mi comandante en jefe esta zona económica especial tiene un área aproximada de más de 400 hectáreas que nos dice ya bastante y que ofrece suficientes espacios para levantamiento de nuevas infraestructuras físicas de investigación y tecnológica también y bueno pienso que esta zona económica tiene grandes ventajas una es su disponibilidad territorial dos tiene acceso a vialidad hacia el occidente hacia Caracas hacia el principal puerto de Venezuela en Puerto Cabello es decir la posición geográfica de esta zona económica es privilegiada lo tercero mi comandante en jefe es que además bueno hemos adelantado ya trabajo complementario con el motor industria militar de la economía de la economía bolivariana y además de eso bueno con el consejo militar científico y tecnológico son son tres herramientas que van a confluir en un espacio geográfico para ir levantando nuevos encadenamientos productivos nuevas formas de relacionamiento yo estoy seguro que por por su bien bien interesantes y además de ello bueno crear también aspectos que nos ayuden a levantar la tecnología eminentemente militar pero también en cualquier otra área del saber ya hemos venido actuando con varias potencialidades ya ya instaladas mi comandante ya estamos trabajando con plástico con metal mecánica estamos trabajando con textiles con calzado con muchas otras áreas que ya nos dicen que esta zona económica especial no está comenzando de ser y tiene bondades especiales para hacer un reimpulso con este nuevo nombramiento así que mi comandante en jefe estamos bastante esperanzados y estamos bastante optimistas de los resultados a corto y mediano plazo de esta zona económica especial número uno correcto hay que invertir en el desarrollo de de toda la tecnología de drones la guerra actual prácticamente se está definiendo en el aire con el desarrollo de las tecnologías de drones lo vemos todos los días los drones vienen a ser un elemento fundamental en la estrategia militar de defensa de un país la tecnología anti drones la tecnología de drones todo eso hay que desarrollarlo con los mejores expertos del mundo y afortunadamente aquí están los países que tienen los mejores expertos del mundo en esa tecnología quisiera entonces los comentarios y orientaciones del general de división Rosas Colón autoridad única de la zona económica especial militar Aragua por favor buenas noches mi comandante en jefe buenas noches señora vicepresidenta a todos los presentes al cuerpo diplomático como usted dijo mi comandante jefe tremenda oportunidad una oportunidad de oro que nos da las nuestras fuerzas armadas para apalancar y impulsar este gran proyecto a nivel nacional con la selección de estas zonas económicas especial sobre todo la del estado Aragua que tiene una gran potencialidad como dijo mi general en jefe Vladimir Padrino López no estamos en cero gracias a Dios hemos venido trabajando ya arduamente poco a poco pero sin descanso para crear una plataforma para crear un impulso bastante significativo en diferentes áreas como la textil calzado tenemos talleres de óptica y octrónica tenemos metalmecánica tenemos telecomunicaciones tenemos también unos espacios bien interesantes este importante por su ubicación estratégica en el centro del país que da la puerta del llano da hacia Caracas da hacia el occidente podemos impulsar el motor industrial que está allí mismo en Carabobo Aragua esa zona céntrica que podemos nosotros impulsar abierto por supuesto a nuevos inversionistas que aporten no solamente en el área económica que estamos abiertos pero también en el área militar con esta potencialidad que tienen nuestros aliados internacionales que también podrían ayudar ni apalancar este tecnológicamente hemos hecho piezas allí mi comandante en jefe en el área aeronáutica hemos hecho piezas para embarcaciones hemos hecho piezas para la agroindustria hemos hecho piezas para el metro de Caracas hemos hecho algunos avances que hemos saltado este bloqueo salvaje que nos han impuesto bueno eso nos ha servido a nosotros para impulsarnos más para buscarle reinventarnos en nuestra fuerza armada quiero agradecer su designación sé que tenemos nosotros un gran reto sé que podemos también superarlo y que estamos a la par inclusive a pasos agigantados para tener victorias tempranas con esta zona económica militar creo que ha sido una gran oportunidad para nuestras fuerzas armadas de dar un avance significativo desde el punto de vista tecnológico y de defensa integral de nuestro territorio General Rosas Colón dedíquese de manera integral y absoluta al éxito de esta misión que le estoy entregando así será mi comandante en jefe bueno cúmplase excelente solamente hay que ver la historia de la humanidad siempre lo he hablado con el general en jefe padrino y con los jefes y líderes militares del país yo conozco muy bien las capacidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sus capacidades científicas profesionales conozco muy bien su moral su compromiso su honestidad su ética conozco muy bien la fuerza militar bolivariana que tiene Venezuela extraordinaria columna vertebral de la paz y el desarrollo de nuestro país y hemos hablado como la tecnología en la historia y la humanidad la tecnología militar siempre en toda la historia y la humanidad fue pionera o creadora de tecnologías que después pasaron a la economía a la economía al desarrollo en el en toda la historia recientemente de donde salió internet de la tecnología militar estadounidense por ejemplo de donde salió todo el potencial comunicacional tecnológico hoy de la humanidad de la tecnología desarrollada en los Estados Unidos que dio paso gigante y se convirtió en vanguardia tecnológica a nivel militar durante años hasta que surgió también del ingenio de los científicos y de los creadores otras potencias tecnológicas militares como Rusia por ejemplo Rusia tiene misiles y tecnología militar únicos en el mundo creados por quién por extraterrestres creados por rusos con la herencia gloriosa de la Unión Soviética ¿quién fue el primero que puso un cohete en el espacio? ¿quién fue el primero que puso un ser humano en el espacio? la tecnología soviética y afortunadamente Rusia en el desarrollo de ese legado tiene una aeronáutica de primer nivel una misilística de primer nivel China China ya está planificando la construcción de edificios 3D en la luna dicho sea de paso Venezuela ya forma parte del proyecto de la estación lunar de China y seguramente un venezolano una venezolana estará allá viviendo en alguno de sus apartamentos en la China en un futuro próximo o ¿quién quita que uno haga una gira a la luna ¿verdad? una girita a la luna no le cae mal a nadie ¿ah? para poner tres ejemplos Irán aquí está el embajador de Irán Irán se ha convertido en una potencia militar mundial temida en el mundo por su tecnología una capacidad impresionante entonces general de división Rosas Colón ese apellido Rosas ¿de dónde viene? Guaro Laro y Colón o sea que tú eres una liga entre Lara y Oriente bueno liga perfecta esa padrino esa zona económica militar especial tiene que lograr el máximo nivel de desarrollo tecnológico para asimilar conocimiento para crear conocimiento y con la tecnología impactar el desarrollo tecnológico de la economía venezolana de la vida social de los venezolanos y venezolanas excelente y ahora entonces vamos a la cuarta zona económica especial que voy a activar hoy 10 de agosto del año 2022 una zona económica especial muy esperada muy anunciada y que de manera inmediata va a tener un impacto en el desarrollo del crecimiento de la nueva economía del país se trata nada más y nada menos que la zona económica especial de La Guaira del estado La Guaira firmado aprobado y refrendado y nombro como autoridad única de esta zona económica especial al licenciado graduado en la universidad de Carabobo magíster en planificación integral Marcos Leonardo Meléndez Mata triple M Marcos Meléndez Mata correcto aquí está este joven líder gobernador de La Guaira Víctor Clar perdón perdón si bueno quiere decir que en mi mente está que tú vas para La Guaira en el futuro Víctor Clar se me chispó tío ahora empieza en las redes sociales Maduro cambia Víctor Clar lo lanza por La Guaira Maduro le retira el apoyo a Alejandro Terán bueno Alejandro tremendo gobernador tremendo líder este muchacho imparable incansable ingenioso inteligente a Alejandro Terán yo quisiera conversadito que entre Marcos Meléndez Mata triple M y nuestro gobernador de La Guaira Alejandro Terán le pudiéramos explicar al pueblo de La Guaira a los inversionistas nacionales locales e internacionales las oportunidades que se abran a partir del día de hoy por favor gracias presidente por hacer este sueño realidad de todo el pueblo de La Guaira y de todos los territorios que hoy están dando este paso extraordinario hacia un nuevo modelo de una economía endógena postrentista que anti bloqueo cuando usted decía muy esperada es porque usted tiene conocimiento presidente del profundo debate que desde hace seis años aproximadamente junto al diputado Nicolás Ernesto que ha sido un apoyo fundamental para todo este gran debate en nuestro territorio incluso con el propio general Jorge Luis García Carneiro está usted en la campaña presidencial en el año 2018 y ya le estábamos haciendo planteamientos en torno a esto en medio de buscar alternativas que nos permitieran a nosotros avanzar a través de la tormenta que ha significado el bloqueo económico y las medidas coercitivas unilaterales y si bien esto usted lo decía hace rato no es algo improvisado sino que obedece un método científico de estudio profundo hemos analizado todas las experiencias existentes en el mundo de zonas económicas especiales sus fortalezas sus debilidades y no tenemos una propuesta que sea el resultado de una copia o calco de ninguna extranjera sino que hemos creado nuestras propias zonas económicas especiales como resultado de un debate profundo de acuerdo a las potencialidades de cada una de nuestras regiones en el caso de la Guaira presidente se ha debatido con todos los sectores económicos todos estos años pero también con el poder popular organizado con las comunas y lo hemos hecho en los 1416 kilómetros cuadrados que tiene nuestro territorio esta zona económica especial está distribuida en tres ejes territoriales un eje que pudiésemos calificar agrícola pesquero agroturístico y pesquero que está en la zona de montaña que es Carayaca junco con enormes potencialidades en la agricultura me decía el propio vicepresidente de planificación que tenía todas las condiciones para hacer el gran huerto de la gran Caracas para la producción de alimentos el almacenamiento y con miras al procesamiento para la exportación y captación de divisas hacia ese eje de montaña pero así mismo tenemos el eje industrial y de servicios logísticos que sirven al principal aeropuerto del país y a uno de los principales puertos con la tecnología de contenedores más moderna quizás de América Latina como es la TEC que tenemos en el puerto de La Guaira que va desde Catialamar hasta la parroquia La Guaira pasando por Urimare Maiketía Carlos Zulé allí tenemos enormes potencialidades y proyectos ya identificados como es el antiguo almacenador a Caracas que tiene 36 mil metros cuadrados de construcción y que puede ser instalado y ya está estudiado presidente un centro de industria liviana a 5 minutos del aeropuerto y apenas a 10 minutos del principal puerto y desde Macuto hasta la parroquia Carvado es un eje que serviría a inversiones en el desarrollo del turismo la parte inmobiliaria que también tiene extraordinarias condiciones simplemente con el hecho de usted haber el 20 de julio del año pasado aprobado la ley general que era el marco jurídico general y haber hecho el anuncio sus palabras generaron tanta confianza jurídica tanta certeza en muchos inversionistas nacionales presidente que desde hace un año para acá ya se han concretado en el territorio de La Guaira 21 nuevas inversiones destinadas al turismo específicamente con cadenas de hoteles restaurantes centros de diversión paradores turísticos con inversiones regionales y nacionales simplemente confiando en el llamado que usted hizo a fortalecer la economía bajo la modalidad de la economía mixta donde intervienen las inversiones particulares con el apoyo del Estado y garantizando la seguridad jurídica esto ha generado en el corto plazo más de 3.000 empleos directos e indirectos de familias que tienen salarios muy estables y que eso va fortaleciendo toda esa economía regional que por supuesto va a tener gran impacto también para ese estado de bienestar social que es el anhelo para toda la revolución bolivariana conquistar para nuestro pueblo es una zona económica especial presidente porque no es de la guaira propiamente si bien está decretada en la guaira su impacto se siente en toda la región capital esto es una zona económica especial que va a tener impacto en la gran caracas o sea en caracas y en el estado miranda de allí desde el punto de vista geográfico es estratégico el desarrollo de estas modalidades este régimen jurídico excepcional que usted está creando con incentivos tributarios con una cantidad de incentivos especiales con proyectos ya concretos que pueden llamar la atención de nuestros queridos embajadores del cuerpo diplomático que además visitan mucho la guaira les encanta la guaira mucho de nuestros embajadores los fines de semana comerse su pescadito frito allá y visitar nuestras playas tenemos muy buenas relaciones con el cuerpo diplomático que ya desde la propia campaña para la asamblea nacional cuando el diputado Nicolás Ernesto asomaba esta idea en el propio puerto del litoral central nos acompañó el cuerpo diplomático y han sido parte de la construcción de estos proyectos por eso es que aquí no estamos improvisando esto es método científico reflexión profunda y aprendizaje pero bajo la ideología revisioniana de inventamos o erramos muchas gracias presidente excelente bueno bonitas palabras de quien maneja muy bien el tema y esto va a tener un impacto como dice el gobernador Alejandro Terán en toda la región central en la región capital Caracas Miranda y un poco más allá vamos a darle la palabra entonces a la autoridad única de la zona económica especial de la Guaira Marcos Leonardo Meléndez Mata muchas gracias presidente vicepresidenta superintendente realmente hemos avanzado bastante desde la Guaira porque ha sido un esfuerzo colectivo desde el Parlamento desde la Asamblea Nacional desde el Poder Ejecutivo Regional desde el Poder Ejecutivo Municipal y sobre todo el Parlamento Comunal que ha participado en los debates tal como lo dijo el gobernador José Alejandro Terán creo que la cercanía con Caracas la relación puerto-aeropuerto va a ser crucial en armar un eslabón que le falta a la cadena de valor económica en el centro del litoral central que es que tenemos un eje de servicios en el puerto y en el aeropuerto y tenemos un eje de producción agrícola entonces podemos hacer un eje de transformación industrial para que las personas desde otros países inversionistas nacionales internacionales puedan venir traer mercancías ensamblar producir almacenar y tenemos todo el mercado del Caribe cuya puerta es nuestra terminal especializada de contenedores del puerto de la Guaira muchísimas gracias presidente bueno me gusta mucho esa visión y cuenten con todo el apoyo para que nos mantengamos en comunicación y podamos vencer cualquier obstáculo cualquier obstáculo de un burócrata que aparezca por ahí o de quien quiera mediatizar las oportunidades y la fuerza que se abre con esta ley y con esta zona económica especial yo quisiera aquí conversadito también que el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra uno de los propulsores que lideró esta ley de zonas económicas especiales quien estudió en China todos estos temas en su momento él hablaba en chino quisiera que en chino me explicara Nicolás Ernesto los incentivos que tiene esta ley para la inversión en general en estas zonas económicas por favor Ni Jao señor presidente buenas tardes al cuerpo diplomático a los empresarios las cámaras de comercio las cámaras empresariales hoy 10 de agosto señor presidente es un día histórico para Venezuela hoy empieza la fase de ejecución de una de las columnas vertebrales de la recuperación económica que va a tener Venezuela las zonas económicas especiales se lo decimos a nuestro pueblo saludamos a nuestro pueblo que nos escuche y nos vea a través de la televisión las redes los medios y las paredes también que hablan y dicen las noticias que pasan en el país hoy 10 de agosto se lanzan estas primeras cuatro zonas económicas especiales Paraguaná con toda su importancia con toda su experiencia Paraguaná lleva acumulada una experiencia en ser zona franca en ser zona económica y hay una experiencia acumulada ahí en los empresarios en la comunidad en el pueblo tenemos la zona económica especial militar de Aragua también una experiencia acumulada de industrialización para la profesionalización y la autonomía económica de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana la zona económica especial de la tortuga con todo lo que eso conlleva su virginidad todas las oportunidades grandiosas que puede haber ahí para la inversión internacional y la Guaira como lo explicaba bien el gobernador y la autoridad única son cuatro poderosas zonas y usted anunciará pronto algunas más se lo dejo a usted señor presidente para que dé esas noticias pronto y serían esas zonas específicas las que van a instalar esta columna vertebral de nuevo crecimiento económico al que se va a impulsar Venezuela son grandes transversalidades que tienen estas zonas económicas especiales una es que todas tienen vocación exportadora todas es una zona económica especial que si bien viene a cubrir la demanda nacional sus proyectos que van a presentar ante la superintendencia y ante las autoridades únicas en cada región debe ser con vocación exportadora para generar riqueza para generar divisas para generar ingresos para fortalecer el aparato productivo nacional segundo transversalidad de todas las zonas es que todas tienen un componente industrial todas van a desarrollar el sector secundario que viene a ser el sector de procesamiento de materias primas el sector agroindustrial el sector de procesamiento de la metalurgia de la textil del encadenamiento productivo esa cadena de valor que se perdió en la Venezuela petrolera porque caímos en el retismo petrolero esa industrialización que Venezuela estaba entrando poco a poco se va a fortalecer y va a crecer con estas zonas económicas especiales tercera transversalidad lo hablaba mi general en jefe padrino la ciencia y la tecnología por ley todas las zonas económicas especiales deben desarrollar ciencias y tecnologías autónomas y vamos a fortalecer pronto señor presidente en la asamblea nacional una poderosa ley de patentes y propiedad intelectual para fortalecer nuestra capacidad creativa hemos ido trabajando con el ministerio de ciencia y tecnología esa poderosa ley y una cuarta transversalidad señor presidente el tema de la educación la educación geolocalizada cada zona económica especial va a tener un plan especial de educación para el trabajo por ejemplo en Paraguaná viene se va a decretar se decretó ya firmado por usted que va a ser una zona de pesca entonces ahí vamos a fortalecer junto al ministerio de pesca ya hemos conversado liceos y universidades especializadas para toda el área pesquera por poner un ejemplo ese en la guaira igual el tema industrial el tema turístico en la guaira estamos fortaleciendo la comunidad educativa en el tema turismo y así sucesivamente entonces esta ley que fue promulgada por usted el año pasado ha sido cuidadosamente estudiada y estos decretos han sido producto de un gran debate nacional un debate productivo un debate intenso de horas de días la vicepresidenta ha liderado ese debate junto con Joan Álvarez superintendente de zonas económicas especiales ha liderado ese debate que donde hemos consultado cámaras de comercio cámaras industriales consejos comunales poder popular organizado todos los movimientos sociales de las regiones que hoy usted está promulgando están consultados y contestes con estas zonas económicas especiales así que presidente esto es una gran victoria para la esperanza y el futuro de la economía de Venezuela muchas gracias si es si si es si es Nick Nick en chino le dicen Nick si es si es Nick correcto es exactamente así toda la potencialidad y yo invito a todos los emprendedores y emprendedoras de este país a todos los empresarios y empresarias de este país a nivel local regional regional nacional a los inversionistas internacionales que ya están a los que están estudiando para venir a Venezuela es la hora es el momento no retarde más aquí está aquí está el marco institucional jurídico están las políticas públicas y está la potencialidad real para nosotros diversificar completamente la economía tenemos 18 motores bien definidos en la agenda económica bolivariana y nosotros somos si algo somos es perseverante perseverante en los 18 motores todos los días permanentemente que cada motor crezca avance de manera acompasada de manera armónica y estas zonas económicas especiales vienen a ser un acelerador de los 18 motores con vocación productiva con vocación exportadora también me dice aquí la vicepresidenta algo muy importante embajadores para que lo agreguen a sus informes estamos culminando un estudio sobre inversión en Venezuela y en ese estudio se demuestra que cada dólar invertido en Venezuela hoy tiene mayor rendimiento y se multiplica exponencialmente comparado con varios países competitivos en el desarrollo económico de la zona regional si quieren buenos negocios los inversionistas de los países aquí presentes o quienes me escuchan y me ven esa zona para buenos negocios se llama república bolivariana de Venezuela no se pierdan no se pierdan que se los dije se los dije a tiempo bueno vicepresidenta me gusta conocer yo quisiera que la vicepresidenta que ha liderado este esfuerzo ella es vicepresidenta ejecutiva pero además es ministra de finanzas de economía lidera el equipo económico el esfuerzo económico en medio de una economía de guerra lidera no solo la economía de guerra lidera el proyecto de expansión crecimiento de la diversificación de la economía de nuevo tipo que va surgiendo me gustaría como estábamos conversando hoy en la tarde que la vicepresidenta pueda explicar los incentivos concretos que tienen las zonas económicas especiales para los inversionistas que entren a trabajar ahí de manera directa por favor muchas gracias presidente bueno saludo al cuerpo diplomático empresarios presentes ministros ministras diputados que acompañan este acto tan importante presidente yo creo que el incentivo más importante es el que usted acaba de decir y es la rentabilidad y los dividendos de cualquier negocio en Venezuela en los 18 motores productivos estamos terminando ese estudio y realmente es impactante la comparación de la inversión de un dólar en Venezuela si lo invierte en otro país en competencias similares bueno la multiplicación exponencial y el corto tiempo de retorno de las ganancias y los dividendos se expande tremendamente en relación con otros países así que Venezuela es la mejor opción hay que decirlo así Venezuela es la mejor opción bueno sobre esta ley presidente que usted presentó fue aprobada en la asamblea nacional sobre las zonas económicas especiales lo primero es el convenio de actividad económica que contempla el convenio de actividad económica las poligonales sobre el área específica y el sector específico que se quiere desarrollar lo han hablado todos los representantes de las zonas que usted ha decretado el día de hoy no es que es todo un estado sino es la poligonal que tiene potencialidad de desarrollo para captar divisas a través de la exportación y quiero referirme al tema de las divisas porque objetivos estratégicos en las zonas económicas especiales como lo dijo el diputado Maduro Guerra es la captación de divisas para el país o el ahorro de divisas a través de la sustitución estratégica de importaciones en un país bloqueado como la economía venezolana bueno este es un camino realmente muy ventajoso para superar los efectos perversos del bloqueo criminal contra nuestro país entonces lo primero un convenio de actividad económica que está más estandarizado conforme a los protocolos internacionales donde se definen las poligonales donde se define el sector y el sector económico de desarrollar y puntualizar los tipos de incentivos económicos y fiscales uno de los incentivos económicos presidente tiene que ver con una reducción del 50% de los servicios portuarios y aduaneros para la exportación muy importante para la exportación eso es muy buena noticia para los inversionistas nacionales le estamos hablando aquí a las representaciones empresariales es muy buena noticia para los embajadores que bueno pueden presentar estas opciones a los inversionistas internacionales lo otro es que tiene una ventanilla única justamente para resumir y para agilizar todos los trámites para que un inversionista no tenga que estar no sé cómo se dirá en inglés tampoco del timbo al tambo al tumbo de un lado para otro sino que una ventanilla única se van a tramitar todo lo que tiene que ver los requisitos de formalización incentivos fiscales muy importantes porque es lo que define la zona económica especial tiene que ver con el reintegro de impuestos sobre la renta que puede alcanzar en los primeros seis años hasta un 100% del impuesto sobre la renta esto conforme y dependiendo de su actividad exportadora así que la zona económica especial estratégicamente va a competir por tener mayor actividad exportadora porque obviamente eso va a redundar en mayor incentivo y reintegro de esos impuestos por otro lado presidente tiene reintegro de impuestos y aranceles para la importación de bienes equipos y maquinaria de construcción que permita el desarrollo local justamente de esa zona económica especial tiene igualmente reintegro de impuestos y aranceles para la importación de materia prima requerida como lo dijo el diputado Maduro Guerra para la industrialización y el desarrollo de la transformación de esa materia prima en la zona económica especial otro aspecto presidente tiene que ver con la y esto saben muy bien los empresarios lo que nos estamos refiriendo a la depreciación acelerada de los activos empresariales que es otro incentivo fiscal que se está presentando en la ley y finalmente uno de los más resaltantes también tiene que ver con la coordinación y la armonización tributaria donde la ley recientemente aprobada en la asamblea nacional también es importante porque es una ley dirigida a la doble tributación dirigida a la sobreimposición dirigida a la sobrecarga fiscal y que eso permita expandir amplia y profundamente las capacidades y potencialidades de los distintos sectores económicos así que presidente estas zonas económicas especiales están naciendo con mucho éxito y pronto vamos a ver los frutos y los resultados para nuestro país y para la felicidad de nuestro pueblo muchas gracias bueno muy bien incentivos que hay que explicar muy bien los incentivos económicos los incentivos fiscales a primer nivel pues del mundo para cada zona económica especial estamos estudiando otras zonas que tengan impacto por ejemplo estamos estudiando la zona económica del Táchira en la frontera con Colombia están muy avanzados los estudios estuve hablando con el gobernador del Zulia recientemente y él me propuso una zona económica en Maracaibo para el Zulia lo estamos estudiando gobernador Mano Rosales de manera concienzuda nosotros aplicamos nuestro método científico de consulta de maduración de maceración muchos en el mundo se buscan explicación porque luego de haber recibido la agresión del tamaño que ha recibido nuestro país en los últimos años Venezuela está de pie Venezuela está de paz Venezuela va recuperando creciendo el año pasado crecimos 15 este año las proyecciones de la Cepal dicen que por encima del 5% o más porque se está dando esta razón de milagro productivo económico de Venezuela es porque nosotros aplicamos el método científico el método de maceración de maduración porque trabajamos con planes con equipos consultamos escuchamos a toda la sociedad y hemos ido cultivando una poderosa alianza empresarial con todos los sectores empresariales del país con fe con confianza construyendo confianza mutua porque tenemos un modelo económico muy claro en el plan de la patria bien definido bien estudiado y además tenemos un modelo económico absolutamente pertinente con la idiosincrasia de Venezuela con los recursos de Venezuela con las condiciones de nuestro país un modelo autónomo independiente soberano no dependiente de nada ni de nadie hace mucho tiempo que rompimos las dependencias y más nunca volverán las dependencias las subordinaciones el trato neocolonial al país por parte de nadie por parte de nadie lo dijimos y lo decimos ayer hoy y siempre con Artigas el gran libertador del sur no esperemos nada sino de nosotros mismos no esperemos nada de nadie sino de nosotros mismos lo dijimos con Artigas lo decimos con Jochimim aprendamos a pensar con cabeza propia a caminar con pies propios a andar con voluntad y esfuerzo propio que orgullo sentir que uno es libre independiente que no nadie lo puede chantajer en el mundo que sensación de energía de fortaleza espiritual cuando uno sabe que está en el camino de un país que está construyendo su independencia en el siglo 21 si la independencia del siglo 19 fue política en lo fundamental la independencia las batallas que hay que ganar este siglo son las batallas de la economía del conocimiento de la tecnología de la cultura son las batallas de hoy nuestras batallas que tenemos nosotros que ampliamente ganar en unión con el mundo como dice nuestro presidente amigo y hermano Xi Jinping construyendo con la humanidad una comunidad de destino común concepto hermosísimo una comunidad de destino común de un mundo multipolar pluricéntrico el mundo unipolar se acabó en el mundo unipolar no cabemos ninguno de nosotros el mundo de los hegemones de las hegemonías de los dictados ya se acabó América Latina y el Caribe es una zona en disputa entre proyectos independentistas y proyectos entreguistas al hegemonismo del mundo unipolar que quieren ver de rodillas nuestra región ese mundo se acabó y estamos construyendo una base económica poderosa fuerte paso a paso con dificultades con obstáculos que superamos con aprendizaje permanente pero con la fe absoluta de que nosotros estamos del lado correcto de la historia estamos en el camino correcto de construir una Venezuela próspera de prosperidad económica creciente y que la riqueza que tiene diversas formas de expresión pero la riqueza monetaria una vez que la creemos la recuperemos siempre irá a la inversión para garantizar derechos el derecho a la educación pública gratuita y de calidad el derecho a la salud pública gratuita y de calidad el derecho a la seguridad social el derecho a la vivienda un país bloqueado agredido que nos robaron todos los activos en el exterior que construya 500 mil viviendas por año de calidad además de 70 80 metros cuadrados con su urbanización bueno ahí se dio la decisión en Portugal una decisión de un tribunal apegado a la justicia a la ley internacional ahí está Venezuela Venezuela no ha renunciado ni renunciará a luchar por rescatar todo el dinero que le pertenece a los venezolanos todos los activos que le pertenece a los venezolanos no hemos renunciado ni renunciaremos y en el momento que se logre la recuperación física de ese dinero y de otros dineros eso irá directamente a donde todos los venezolanos sabemos que tiene que ir a garantizar derechos sociales del pueblo a garantizar servicios públicos para el pueblo todos los venezolanos saben que no hemos renunciado ni renunciaremos a rescatar ese dinero que le pertenece a los venezolanos a las venezolanas y que nos robaron nos secuestraron en una decisión absolutamente antinatura en contra del derecho público internacional así que bueno nosotros estamos como los buenos boxeadores los buenos boxeadores saben defenderse que no le peguen mantienen la guardia en alto guardia en alto atención todo siempre tiene que estar mosca pila con la guardia en alto y como buen boxeador no te puedes quedar solo defendiéndote con guardia en alto sino tienes que mover las manos mover las manos para poder ganar no hay boxeador que gane ustedes recuerdan la pelea de mohammed alit y george foreman no pueden recordarlo ninguno de ustedes bueno el diputado opositor jose gregorio correa se acuerda porque tiene canas ya que edad tienes tu correa me llevas dos años tengo 60 años padrino creo que cumplió 60 hace poco ya estamos en el club de los 60 padrino en el sexto piso ya esa pelea fue bueno guilmar castro soteldo si se acuerda porque ya estaba grande pues yo estaba muchachito todo el mundo decía que foreman iba a destruir a mohammed alit se acuerdan los pronósticos que lo noqueaban en el primer round no en el segundo la discusión era cuando lo noqueaba y mohammed alit se puso a bailar y a defenderse y le daba golpes pim pum en los brazos y se defendía y así estuvo ocho round hasta que cansó agotó al extremo a George Foreman se salió mira pero que efectivos son un aplauso al equipo técnico de prensa presidencial y de venezolana de televisión ahí pusieron unas imágenes de mohammed esto es increíble lo que hace la tecnología y en el octavo round mohammed que lo estaba desgastando mira esa es la pelea ahí lo abrazaba le jalaba los brazos lo cansó y llegó un momento que lo llevó a la esquina ya el foreman estaba cansado y contragolpeó izquierda izquierda derecha izquierda pim pum pa y para la lona nocao George Foreman contra todo pronóstico eso fue en África esa pelea ¿no fue? nadie se acuerda aquí vale yo era un chamito se llamaba así ahora no se llama así en el Congo en el Congo ¿qué dice? ¿qué dicen los invadadores africanos? ¿se acuerdan? mira ahí lo noquea y creo que ahí llega el momento ¿ves? ahí chum chum se le va para un lado ¿ves? así estábamos nosotros ¿ves? así estábamos ra 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 ahí estábamos ra 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 el imperialismo se descuidó izquierda derecha izquierda a la lona el imperialismo y ganó Venezuela ¿ves? tremendo así estamos un buen boxeador tiene que saber la defensa la finta y el ataque y tiene que saber dónde pega y cuándo pega así que estamos pegando donde hay que pegar en el desarrollo de una economía próspera de futuro para Venezuela yo quiero también aprovechar ya los minutos finales de este acto tan bonito de este acto tan importante de activación de las primeras cuatro zonas de económicas especiales del país para proceder a firmar y darle el ejecútese a la ley con su permiso gracias darle el ejecútese a una ley muy importante que fue un clamor de pequeños comerciantes pequeños empresarios medianos grandes de emprendedores de emprendedoras escuché durante años el clamor la crítica la necesidad y llegó el momento tenía que llegar en que la asamblea nacional soberanísima y de alta calidad entró a debatir a consultar a estudiar y a aprobar una ley vital para lo que van a ser los años los meses y años por venir en el desarrollo de las economías del país la ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios y procedo a firmarle y darle el ejecútese y entre en vigencia en todo el territorio nacional esta ley de armonización de potestades que contribuirá a la expansión y consolidación de la actividad económica reordenará la arquitectura tributaria nacional para coordinar y armonizar la estructura de gobiernos regionales y municipales con una visión económica integral la ley va a optimizar la recaudación tributaria y pondrá orden en algunas entidades donde se están fijando tributos a consideración a veces de manera abusiva como decía el diputado Diosdado Cabello Randón que presentó esta ley la defendió Diosdado explicaba que había municipios donde le fijaban un timbre fiscal de 30 dólares a los bachilleres para obtener su título de bachiller por ejemplo yo me enteré cuando Diosdado lo explicó muy bien en el debate de la asamblea nacional con esta ley se coordinará y armonizará las potestades tributarias que corresponden a los estados y municipios estableciendo principios parámetros limitaciones tipos impositivos y alícuotas se prevé la supresión de requisitos y permisos que limiten entraben o tengan efecto para obstaculizar el ejercicio y normal desarrollo de la actividad económica y la iniciativa productiva así que buena noticia económicas para el trabajo y el avance entra en vigencia la ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de estados y municipios bueno muchas gracias por su presencia que Dios bendiga a nuestra amada Venezuela nos vemos pronto hasta la próxima gracias han sido las palabras del presidente constitucional Nicolás Maduro en este día histórico para Venezuela donde justamente se ha realizado la activación de la ley de zonas económicas especiales ha firmado los decretos para la creación de la zona económica de la tortuga la autoridad única que el almirante Aníbal Coronado Millán así como también la zona económica de Paraguana autoridad única de la península de Paraguana Sergio Luis Quintero la tercera zona económica militar para las potencialidades de las fuerzas militares la autoridad única el general de división Víctor Edgardo Rosas Colón así como también la zona económica especial de la Guaira aprobada su creación la autoridad única Marcos Meléndez Mata ha dicho el diputado Nicolás Maduro Guerra durante esta actividad es un día histórico para la República Bolivariana de Venezuela empieza la fase de una recuperación económica en el país con la participación de los sectores productivos así como también empresarios justamente ha sido parte de esta actividad en el Salón Boyacá del Palacio Miraflores vamos a devolver el contacto a los estudios adelante adelante